Hola, ¿qué tal jóvenes? Buenos días. Hoy en nuestra clase de historia vamos a platicar sobre las batallas del Segundo Imperio Francés. Vamos a empezar a platicar ahora sí sobre el desarrollo de estas batallas, el establecimiento del imperio, la lucha de Maximiliano por mantener el imperio. Ya vimos algunas características del imperio y algunas ideas que él tuvo, que siguió las ideas liberales y los grupos conservadores se molestaron con él debido a esta situación. Pues ahora vamos a hablar de las batallas y de lo que ocurrió precisamente durante estos años de la intervención francesa. Vamos a iniciar. Comenzamos con esta imagen que nos presenta a Maximiliano de Habsburgo, la persona que va a llegar a gobernar. Para empezar vamos a resolver algunas dudas. Maximiliano de Habsburgo no era francés. Maximiliano de Habsburgo era hermano del emperador de Austria, Hungría. Entonces Maximiliano de Habsburgo realmente no era una persona francesa. Maximiliano de Habsburgo era familiar cercano del rey de Francia, pero no era pariente directo, él era austriaco. Y aceptó esta situación debido a la presión de Francia porque fuera a asumir el cargo para gobernar México, además del engaño de los conservadores que le habían planteado que el pueblo mexicano quería que él gobernara. Entonces para empezar despejaremos este mito de que Maximiliano era una persona mala o una persona invasora que llegó con intenciones de obligar a los mexicanos a algo cuando él fue una persona que también podríamos mencionar que es incluso una víctima histórica de esta situación, ya que él fue engañado y llegó con otras ideas, con otros pensamientos y que incluso llegó a tratar de hacer cambios positivos para nuestro país. Vamos a iniciar. Bien, después de la batalla de Puebla, donde el conde de Lorenzés había perdido prácticamente la batalla, Francia va a decidir enviar refuerzos para apoyar esta invasión a México y decide enviar 30.000 soldados bajo el mando del general Forey después de la batalla de Puebla, como les había mencionado. Forey desembarcará en Veracruz y también iniciará un nuevo avance sobre los estados de la república. Aquí tenemos la imagen del general Forey y aquí tenemos a Forey estableciendo las rutas para empezar a avanzar sobre el territorio mexicano hasta ocupar la capital. En 1863 el ejército francés invadió Tabasco, va a decidir atacar Tabasco, también va a utilizar todas sus fuerzas para empezar a avanzar nuevamente sobre Puebla. Cuando decide atacar Tabasco, Tabasco va a estar defendida por el general Eduardo González Arevalo y el 21 de febrero van a tomar los franceses los lugares de Jonuta y el 15 de marzo el puerto de frontera, prácticamente sitiando todo el estado de Tabasco y logrando tomar el control de este estado. El 16 de marzo, como les mencionaba, Forey va a comenzar nuevamente el sitio a la ciudad de Puebla. En esta ocasión, cuando va a intentar el sitio a la ciudad de Puebla, el general Ignacio Zaragoza acababa de fallecer y ya no podía defender la ciudad por esta situación y había asumido el cargo otro general mexicano. El 17 de mayo Forey va a ocupar la plaza central de Puebla, aunque no va a entrar a la ciudad hasta el 19 de mayo. Sin embargo, sí tomarán Puebla en este segundo intento. Hay que rescatar esto de la historia. Si los mexicanos logramos derrotar a los franceses en la primera batalla de Puebla, pero en la segunda batalla de Puebla, cuando el general Ignacio Zaragoza había fallecido y el comandante Forey inició un nuevo ataque sobre Puebla, sí la lograron capturar. Los generales González Ortega, Escobedo y Negrete que defendían la ciudad de Puebla en esta ocasión, fueron hechos prisioneros. Estos tres generales son importantes en la historia de nuestro país, ya que van a participar activamente en esta batalla. Es entonces cuando Juárez emprende una caravana a la que se le va a denominar como el gobierno errante o la república errante, ya que cuando se da cuenta que la situación es insostenible y que prácticamente los franceses tomarán México después de haber avanzado hacia Puebla, decide tomar todos los poderes de la unión y pedirle a los diputados y a todas las personas que participan en la política y que son actualmente funcionarios públicos en ese momento, que huyan con él hacia las diferentes ciudades para poder llevar a cabo un nuevo orden de gobierno. Es decir, traslada los poderes de la Ciudad de México a diferentes ciudades. Así va a abandonar México, la Ciudad de México en mayo de 1863 y va a emprender su marcha primero a Dolores, después va a llegar a San Luis Potosí, después el general de ahí va a moverse hacia Monterrey junto con Juárez, mientras que el general, en este caso Forey, va a decidir ocupar la Ciudad de México. Juárez, cuando Forey ocupa la Ciudad de México, se encuentra en Monterrey. Ahí es donde establece él su gobierno, mientras que Forey instala un gobierno provisional bajo el mando francés en la Ciudad de México. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver al presidente Juárez y una ruta en un mapa que aparece al fondo. Aquí podemos observar cuál fue la ruta que utilizó durante estos años en los que él tenía que moverse por la presión de los franceses. Tenemos la Ciudad de México. Él abandona la Ciudad de México, primero llega a Dolores y de Dolores se traslada hasta San Luis Potosí. En San Luis Potosí va a establecer el gobierno, va a establecer la capital de la República, pero durante un corto tiempo debido a las presiones de los generales franceses y conservadores que trataban de doblegar a San Luis Potosí. De ahí se va a mover hacia Saltillo y finalmente regresará a Monterrey y de Monterrey partirá hacia Chihuahua y hacia la ciudad del Paso del Norte, que actualmente es conocida como Ciudad Juárez en honor a este hecho histórico. De aquí, del Paso, va a decidir estar en esta situación hasta que finalmente, cuando la guerra empieza a cambiar, va a tomar un barco y va a viajar por mar, por el Golfo de México, hasta desembarcar en Veracruz. De Veracruz pasará a La Soledad, a Orizaba, después a las cumbres de Acultzingo, llegará a Puebla y finalmente entrará nuevamente en la Ciudad de México cuando la intervención francesa acabe. Todo este recorrido que va a hacer el presidente junto con todos los órdenes de gobierno va a durar cuatro años, que va a ser los años que va a durar la denominada república errante. Aquí podemos observar en esta diapositiva otras cuestiones más importantes. Las tropas francesas ocuparon para este momento histórico los estados de Tabasco, Tlaxcala, ocuparon la ciudad de Toluca, ocuparon Querétaro, San Luis Potosín, Tamaulipas, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y Coahuila. El ejército francés para este momento ya tenía en México cerca de 45 mil soldados que estaban rivalizando contra un ejército mexicano que no llevaba a los 25 mil. Entonces esta era una situación que prácticamente le daba la victoria a los franceses sobre México. Sin embargo, Juárez no se rendía y cada vez se movilizaba más a lo largo del territorio nacional, generando más revueltas y guerrillas a favor del gobierno mexicano. Napoleón III va a ordenar la salida de las tropas francesas y esto va a llevar a un cambio total en esta situación. Esto va a pasar debido a que Francia decide retirarlos porque empieza a tener problemas de guerra en Europa y para defenderse de esta situación requiere utilizar a sus propios soldados. Por lo tanto, Napoleón III abandona a Maximiliano de Habsburgo retirándole todas las tropas que tenía ahí, por lo cual Maximiliano tendrá que reorganizar a su ejército imperial designando generales conservadores para los altos puestos militares y encargándoles la defensa del imperio. El mando va a recaer entonces en tres generales mexicanos que van a ser considerados traidores a la patria, pero que en su momento sirvieron a Maximiliano. Miguel Miramón, Tomás Mejía y Manuel Ramírez de Arellano. En nuestra imagen de la diapositiva podemos observar al emperador Maximiliano de Habsburgo. Aquí tenemos a Miramón, Tomás Mejía y Manuel Ramírez de Arellano. Al acercarse las tropas republicanas a México, Maximiliano, cada vez más sitiado porque debido a que había sido abandonado por las tropas francesas, los ejércitos mexicanos pudieron organizarse y Juárez había ordenado crear varios frentes de batalla, entre ellos uno dirigido por Porfirio Díaz en el occidente y otro dirigido por González Ortega en el norte, empiezan a sitiar prácticamente a Maximiliano, quien tiene que abandonar la Ciudad de México y se traslada a Querétaro, a donde se refugia y establece su gobierno. Finalmente, el 6 de marzo de 1867, el general Mariano Escobedo sitia la Ciudad de Querétaro. Mientras tanto, el general Porfirio Díaz sitiaba la Ciudad de México, impidiendo que otros generales conservadores apoyaran a Maximiliano de Habsburgo. El 19 de junio fueron fusilados, después de ser apresados, en el Cerro de las Campanas, los generales Tomás Mejía y Miguel Miramón, junto con Maximiliano I. Y de esta manera finaliza el efímero Imperio Mexicano, con la muerte de estos dos generales y del emperador fusilados. En nuestra diapositiva podemos observar al general, a los generales y a Maximiliano siendo fusilados. Aquí tenemos otra litografía que muestra lo mismo. Y en la parte de arriba podemos observar el retrato de Maximiliano de Habsburgo a color en una reconstrucción moderna que se ha hecho. Pues bien, jóvenes, con esto concluiría lo que se denomina como Segundo Imperio Mexicano y de esta forma es que finaliza. Espero que haya quedado claro. Muchísimas gracias.